Este es el ranking de la semana de Radio Onda Cero En el desierto, si me dan tu amor Voy a comerme el mundo entero Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbar Dile la verdad, dile que soy yo Que aún te llamo y aún responde Ella adictiva me tiene desesperado Sin saber nada de ti De tu cuerpo vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Si yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tu brazo Y caminar por el mundo del tiempo No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te de Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo en la Caribe Viendo tu cintura Quiero entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Este es el disco Honda de la semana Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besé pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros